Bienvenidos a la primera charla de la primera edición del curso de Oncología de la Universidad Francisco Vitoria. Bueno, estamos un poco apretucadillos, como os dije, porque esta es la cuarta aula que reservamos, empezamos y escribimos en 30, pues reservamos una aula en consonancia, hemos subido a 60, hemos subido a 80 y algo, y ahora estamos en torno a los casi 100, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para la próxima conferencia, ya viendo que ese es el número, pues tenemos directamente el salón de grados o algo más acondicionado, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues disculpad un poco que estemos así, más apretucaditos hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es una iniciativa que desde el área de los sanitarios de la universidad ponemos en marcha para todos aquellos vosotros que estáis interesados en adquirir una formación en oncología molecular, sea porque, pues por ejemplo, si procedéis de biotecnología o de farmacia, no tenéis una asignatura propiamente dicha de oncología molecular, sea si estudiáis medicina y aunque en la economía patológica os vais a tener, o vais a estudiar toda la sistemática de timores, etcétera, pero ese componente molecular que es igual de importante para un oncólogo, ¿vale? Pues a lo mejor no vais a profundizar tanto. Para eso, pues tenemos una serie de conferencias de las que ya os hemos hablado, y hoy empezamos con el doctor César Covalera. César, bueno, además de ser un conocido nuestro y una persona querida, ya ha estado con anterioridad aquí en la universidad hablando a vuestros compañeros, pues es un placer volver a tenerle siempre, tenerla aquí con todos nosotros. César, pues para que os hagáis una idea, él es licenciado en biología por la universidad de Salamanca y doctor en bioquímica también por la misma universidad de Salamanca, ¿de acuerdo? Desde entonces, su carrera investigadora, pues ha recibido becas variadas muy importantes, como por ejemplo, pues la beca postdoctoral señor Ochoa, la beca del CIC, también postdoctoral, beca EMBO, la beca, por ejemplo, Maricurí, que es, yo creo que actualmente en Europa, la beca postdoctoral con más renombre, más caché, o sea que, bueno, como podéis ver... Caché poco. Bueno, en el CIC ya sabemos bien, pero bueno, por lo menos a nivel de... pues eso, la importancia sí que es una de las becas más importantes a nivel de investigador. Actualmente, César es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y es jefe de grupo en el Centro de Biología Molecular CD8. Concretamente, lidera su grupo de plasticidad celular en desarrollo y cáncer. ¿A qué se dedica la investigación de César? Pues César trabaja sobre todo con este concepto nuevo, que bueno, nuevo ya lleva unos cuantos años, el concepto de células madre del cáncer como células que sustentan el crecimiento de los tumores, concretamente en leucemias. Aunque él hoy lo que va a hacer es una charla de introducción a lo que es en sí el concepto de la enfermedad del cáncer desde un punto de vista molecular. De todas maneras, como hay una charla el año que viene, en el curso que viene sobre modelos de progresión tumoral, etc., ahí pues él ya sabe que le quiero volver a traer para esa charla, pues no tienes un experto en esa cuestión de células madre del cáncer. Bueno, César además ha sido autor en más de 35 publicaciones originales y reviews y libros. Ha sido, por ejemplo, autor en artículos publicados en Nature, Nature Immunology, concretamente en Nature 2007 fuiste portada de Nature, eso es muy grande. Ha publicado pues en Embo Journal, en SendCycle, en multitud de revistas. Además, bueno, pues ha participado también en multitud de congresos, con comunicaciones orales, concretamente, pues aquí tengo más de 23 comunicaciones orales a congresos. Ha impartido seminarios, no solo aquí en la UCV, sino también en multitud de centros, al menos también en el extranjero. Y bueno, pues simplemente deciros que estamos en utilidad en la investigación oncológica y que, bueno, pues es un placer tenerte aquí, César. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues aquí todos. Muy bien, pues bueno, primero yo quiero agradeceros a vosotros que hayáis venido. Me encanta poder hablar con vosotros. Y después de esta presentación, que le agradezco a Javier la invitación, así un poco estratosférica, pues yo creo que podemos volver a nivel de suelo. Me ha dicho Javier que la mayor parte sois de medicina, biología, biotecnología. Y por hacerme yo un poco una idea, ¿cuántos de vosotros sois de medicina, más o menos? Vale, ¿y de biología, biotecnología? Bueno, pues para ponernos a nivel de suelo, yo soy un biólogo como vosotros. Y cuando estaba haciendo la carrera hace 20 años, tenía la misma sensación de ser un pringao que tenéis vosotros ahora. Esa famosa pregunta que todo el mundo te dice, hijo, ¿y por qué no has estudiado Derecho? ¿Y por qué no has hecho otra cosa? Y esto realmente, ¿y luego de qué vas a trabajar? Y tú dices, pues porque me gusta, pues porque yo creo que es importante, porque me lo paso bien, porque me interesa. ¿Y qué vas a hacer cuando acabes? Y dices, pues no sé, la tesis primero y luego pues ya iremos viendo. Y aunque yo sé que ahora las cosas están muy mal, cada uno tiene la perspectiva de su edad y cuando yo tenía vuestra edad, la sensación era también que las cosas estaban fatal y que era imposible conseguir una beca y que era imposible hacer el doctorado y que era imposible conseguir un trabajo. Y bueno, de la gente de mi promoción hay mucha gente que se dedica a la investigación hoy en día, en diferentes niveles. Hay otra gente que se dedica a la docencia, que querían dedicarse a la docencia, no lo digo como que se dedica a la docencia. Otra gente que no se dedica a biología, gente que está a lo mejor en medio ambiente. Pero yo quiero que sepáis que yo creo que es importante hacer lo que a uno le gusta, eso sí, hay que hacerlo bien y hay que trabajar todos los días. Yo os voy a contar, es una clase un poco heterogénea porque además sé que sois de cursos bastante dispares, con lo cual vuestros conocimientos básicos acerca del tema son distintos. Entonces habrá algunos aspectos que a algunos os parezcan un poco complejos y otros os parezcan un poco demasiado simples. Yo sobre todo en la primera parte de la charla quiero dar más bien pinceladas acerca de diferentes aspectos del problema del cáncer. Porque si vais a estar en la serie de seminarios va a haber gente que va a profundizar en esos temas con más detalle. Yo quiero que tengáis una visión general y luego en la parte final, según vaya viendo y según me enrolle, pues iré más deprisa o más despacio, a lo mejor me salto a alguna diapositiva en aspectos un poco más centrados en lo que nosotros hacemos, que es, y no es porque lo hagamos nosotros, pero digamos en el campo en que nosotros trabajamos que es un poco más novedoso, como ha dicho Javier en el sentido conceptual. Y a lo mejor al final me da tiempo a contaros un poquito brevemente lo que nosotros hacemos en nuestro grupo. De algunos aspectos del cáncer os voy a decir cosas que normalmente la gente no os dice y que a lo mejor no gustan, pero yo os voy a tratar hoy como a profesionales, no os voy a tratar como si fueseis gente de la calle a la que les estoy contando un seminario sobre cáncer. Vivimos en una sociedad hoy en día en la que lo guay es ser joven y ser guapo y estar delgado y estar siempre sano y estar fenomenal y muy feliz y muy contento. Pero lo cierto es que, y sé que no es buena idea empezar la charla así, pero lo cierto es que a menos que alguno de vosotros haga un descubrimiento súper brillante, todos los que estamos aquí nos vamos a envejecer, vamos a enfermar y nos vamos a morir. Entonces, la cuestión es que uno tiene que entender mejor algunos procesos. Y esto no es nada nuevo. No sé qué tal veis por ahí, pero si no veis me decís que afine un poco. Estos son los registros más antiguos que se conocen que mencionan la existencia del cáncer. Este es el papiro de Erwin Smith del 1600 a.C. y este es el papiro de Evers. Evers. Y en ellos se describen ocho casos de tumores de mama y se dice, y estamos hablando de hace 3.700 años, una cosa por el estilo, que no hay tratamiento. Posteriormente Hipócrates le da el nombre, porque dice que le recuerdan a un cangrejo, porque los tumores sólidos parecen crecer abrazando las estructuras del organismo, le da el nombre de cáncer, carcinos, y se da cuenta, por ejemplo, de que los tumores ocurren más frecuentemente en adultos, que es una enfermedad más típica de adultos que de jóvenes. Después Celso lo compara también con un cangrejo, realiza la primera clasificación de los carcinomas de mama y recomienda la cirugía como terapia, pero también se da cuenta ya de que los tumores solamente pueden curarse si se eliminan en estadios muy tempranos, ya que tienden a reaparecer tras la cirugía, en caso de los tumores de mama, en axila o por todo el cuerpo. Y Galeno ya recomienda básicamente lo que sería cortar por lo sano, es decir, cuando se realiza la cirugía, cortar lejos del tumor para asegurarse de que, en la medida de lo posible, que tenés en cuenta de cuando estamos hablando, el tejido que se quita tumoral es todo el tejido tumoral. Bueno, pues dos mil años después de estos últimos, la situación desafortunadamente no ha cambiado tanto como debería de haber cambiado. Estas son las estadísticas de muertes por cáncer en Estados Unidos entre 1950 y 2000, ¿vale? La raya está de este color más claro, son las muertes en 1950 y en oscuro en 2003, son estadísticas americanas, pero se pueden aplicar a los países desarrollados. Como veis, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, la mortalidad de vida de enfermedades cardiovasculares ha decrecido extraordinariamente en 50 años. Hace 50 años tener un infarto era casi mortal, hoy en día tener un infarto, bueno, hay mucha gente, mucha gente que sobrevive tras un infarto. Los avances en cirugía cardiovascular y medicina han sido enormes. Sin embargo, el cáncer mata hoy en día tanta gente como lo hacía en 1950. A pesar de todas las cosas que sabemos, la situación es esa. Una de cada tres personas, hablo de países desarrollados, desarrollará un cáncer a lo largo de su vida y una de cada cuatro morirá de cáncer. A día de hoy, tal y como están las cosas. Así pues, la situación no es tan rosa como a veces nos la quieren vender. Estas son las estadísticas del Reino Unido, es un diagrama muy gráfico, estas son las causas de las que se muere la gente. Este es el número total de gente que se murió en el Reino Unido en Inglaterra el año pasado, 484.000, de los cuales 143.000 murieron de cáncer, más que de enfermedades cardiovasculares, que es el siguiente índice. Esto es un reportaje que salió en una revista Fortune, que es un poco así como Times, es una revista, digo, como el extraordinario del país, para entendernos, hace unos años declarando cáncer en el enemigo público número uno. Y aquí se muestra la misma estadística que habíamos visto antes. Esto es mortalidad en los 50, mortalidad en nuestra época, la causa de muerte por enfermedades cardíacas ha decrecido salvajemente, la mortalidad por cáncer sigue siendo la misma. Y dice una cosa, que es la razón por la que empezaba así de duro al principio. El optimismo es esencial, pero el porcentaje de americanos, en este caso, que se muere de cáncer es el mismo que era en los 70 y en los 50. El optimismo es esencial para los pacientes. Vosotros sois profesionales y tenéis que entender que, obviamente, a un paciente hay que decirle una serie de cosas, pero tenéis que entender que hoy en día la mortalidad por cáncer sigue siendo muy elevada. Y ahora veremos que ha habido mejoras, y por supuesto lo ha sabido, pero hay todavía mucho, mucho, mucho que aprender. Aquí tenéis las estadísticas de supervivencia a 5 años. Este es uno de los aspectos donde está el truco en lo de la mortalidad por cáncer. Cuando los médicos hablan de sobrevivir al cáncer, de curación del cáncer, hablan de supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Eso no es curar. Pero en el cáncer existe ese doble lenguaje. Por ejemplo, en el SIDA, todos sabemos que el SIDA no se cura. Que tú tienes un paciente que hace 20 años se moría de SIDA, hoy le das una terapia adecuada y esa persona puede vivir muchísimos años con SIDA y morirse de otra cosa completamente distinta. Pero en el momento en que quitas la terapia, el SIDA reaparece. Y nadie se engaña en ese aspecto. Es decir, nadie dice el SIDA está curado. Con el cáncer pasa lo mismo. Se habla de supervivencia a 5 años libre de enfermedad. Después de hacer la terapia, se mira a ver cuánto tiempo vive esa persona. Pero hay muchísimas recidivas que son posteriores a los 5 años. Por otra parte, no se puede decir que has curado una enfermedad que no puedes detectar. ¿Qué quiero decir con esto? Los límites de detección de la medicina a día de hoy, de células tumorales, están en 10 a la 9 células. Por debajo de 10 a la 9 células, hasta 0, no las vemos. 10 a la 9 células son un montón de células. Es decir, cuando un paciente está curado es porque clínicamente la enfermedad ha remitido y porque no se puede detectar por debajo de un determinado número la presencia de células tumorales. Que no las podamos detectar no quiere decir que estén ahí. Pueden no estar, pero tampoco sabemos si están o no están. Es una caja negra. Con lo cual, la supervivencia es a 5 años y como podéis ver aquí, pues en algunos tipos de tumores se ha incrementado. Por ejemplo, uno de los más característicos de esta próstata, aquí en naranja, ha subido un montón. Pero en muchos otros, como por ejemplo páncreas, pues la supervivencia a 5 años está, pues básicamente, bajísima. ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que si separamos la estadística entre los pacientes con enfermedad localizada y los pacientes con enfermedad diseminada, podemos ver que efectivamente en aquellos pacientes en los que la enfermedad al diagnóstico estaba muy localizada, la mejora ha sido muy grande. Sobre todo, bueno, en aquellos tumores en los cuales hemos desarrollado sistemas de screening, como es próstata, cáncer de mama o cáncer colorectal, en los cuales tenemos diferentes sistemas, pruebas médicas que se pueden hacer en estadios muy tempranos para diagnosticar o detectar el cáncer en estadios muy tempranos. En ese caso, fundamentalmente de manera quirúrgica, se puede eliminar la lesión premaligna incluso y, digamos, evitamos la expansión de la enfermedad. Pero cuando la enfermedad está desarrollada, es decir, cuando ya se ha diseminado por el organismo, la mortalidad sigue siendo la misma que hace 50 años. Seguimos sin tener capacidad de controlar la enfermedad una vez que se ha diseminado. Las terapias antitumorales hoy en día, básicamente tenemos por un lado, esta sería la progresión de la enfermedad. Tenemos una fase preclínica, que puede ser la que hacemos en screening, en una mamografía rutinaria o en una colonoscopia, o la aparición de un paciente que tiene síntomas clínicos y se le aplican las terapias, que son fundamentalmente cirugía, radio y quimio. Estos porcentajes se refieren a cuando se aplican ellas solas. Como sabéis, en la mayor parte de los casos están combinadas, es decir, hay cirugía y radio, cirugía y quimio, etc. De los pacientes en global, en general, en todos los tipos de tumores, un 55% consiguen remisión clínica, que es, como os he dicho antes, lo que se llama curación del cáncer. La enfermedad desaparece a nuestros ojos y el paciente sobrevive durante un periodo de tiempo sin tener síntomas de la enfermedad. Un periodo que puede ser largo, puede ser todo el resto de su vida. Fenomenal. Algunos pacientes no tienen respuesta y muchos de ellos recaen y vuelven a empezar el ciclo hasta que llega un momento en el que sencillamente el tumor es resistente a todo lo que se le da y se produce la muerte. Este es un ejemplo, digamos, para demostrar nuestro desconocimiento. Estos son dos casos reales de dos pacientes. Paciente 1, paciente 2. Los dos con el mismo tipo de tumor. Un carcinoma de mama, ductal e infiltrante. En el mismo estadio, tumor localizado, que recibieron el mismo tratamiento. Una de ellas falleció y la otra ya está viva. ¿Por qué? Porque los métodos de diagnóstico hoy en día no son suficientemente precisos y porque los métodos de tratamiento tampoco lo son y son fundamentalmente empíricos. Vamos a ir un poco a definir el cáncer. Es dificilísimo hacer una definición y en la charla hoy voy a comentar cosas y otras cosas se me van a quedar en el tintero porque es un aspecto multifactorial que tiene muchísimos puntos de vista. Pero todas estas diapositivas luego me ha dicho Javier que os las van a pasar. O sea que no hace falta que copiéis si no queréis. El cáncer es una enfermedad de base genética fundamentalmente. Es una enfermedad de la expresión génica en la que la alteración de la expresión de los genes desencadena cambios celulares que llevan a la generación de un tipo celular no normal, un tipo celular aberrante que tiene capacidad ilimitada de autorrenovación, que no es lo mismo que proliferación, luego veremos, y también proliferación. Ahora, como este es un tema complejo, existen en esta definición y como existen muchos tipos de cáncer, excepciones. Digamos que no pretende ser una definición exhaustiva, por eso es también bastante amplia, pero hay que distinguir. Digamos, hay tumores benignos y malignos y lo que distingue muchas veces un tumor benigno y maligno es el hecho de que el maligno metastatiza y el benigno no. Pero el benigno encajaría dentro de esta definición y sin embargo no mata. Una verruga, para entendernos. Y sin embargo no es mortal. Pero aún así cumple muchos de estos criterios. Luego tenemos tumores que son poco proliferativos, es decir, que crecen muy despacio pero aún así son difíciles de controlar. Son menos agresivos pero aún así son muy difíciles de controlar. Tumores no invasivos, la epigenética que la mencionaré brevemente y luego la influencia del medio que es básicamente aquello a lo que estemos expuestos que condiciona todo el resto del genotipo. Entonces yo hoy os voy a comentar una introducción en la que voy a ir, repito un poco a vuela pluma, sobre generalidades y conceptos, definiciones, un poco repito muy por encima para poder luego en la parte del final hablar con un poco más de detalle de los aspectos digamos más novedosos. Y luego está descrito el review clásico de Hanehan y Weinberg, los hallmarks of cancer. Serían las alteraciones básicas. Es un modelo en el que yo debo decir que no es creer o no creer, digamos que no me parece que sea tan importante como se le ha dado la importancia. Pero desde el punto de vista docente está muy bien, porque discrimina los diferentes aspectos que pueden estar alterados en el proceso tumoral. Una serie de alteraciones básicas que ahora veremos con detalle que cooperan a la reprogramación que lleva a la aparición del fenotipo que es el cáncer. Y yo ahí añadiré alteraciones que no están contempladas, como es las características de la plasticidad celular y las características de la célula diana tumoral. Empezando brevemente por algunos conceptos, repito, muy por encima. Podemos distinguir, como he dicho ya brevemente antes, entre tumores benignos y tumores malignos. Un tumor benigno es una proliferación aberrante, sería por ejemplo una adenoma, que está sin embargo restringida dentro de una determinada área y que en principio no tiene capacidad invasiva. Por el contrario, un tumor maligno tiene capacidad invasiva, sería ya un adenocarcinoma en este caso y se caracteriza porque al final lleva a la aparición de las metástasis. Esto que tenéis aquí son metástasis y un tumor de pulmón en el hígado, que obviamente el hígado deja de ser funcional y es lo que caracteriza fundamentalmente la malignidad. Y la mezcla, digamos, el tejido desdiferenciado del pulmón infiltra totalmente el órgano y lo deshace. Esto está relacionado con la progresión tumoral, es decir, con el estadío de desarrollo del tumor. Esto es por ejemplo un esquema para carcinoma de pollo de útero, esto está sacado del Albers, o sea que seguramente lo habréis visto. Digamos, tenemos un epitelio normal con sus características, con sus células proliferativas al lado de la membrana basal que van generando células que se van diferenciando hacia arriba. Después, en un grado inicial tenemos más capas de células proliferativas, aquí, indiferenciadas al principio, pero sin embargo todavía son capaces de diferenciarse. Y finalmente llega un momento en que la mayor parte de las células del tejido, en este caso, repito, es un epitelio del cuello intraduterino, prolifera y no se diferencia. Y en un determinado momento son capaces de romper la membrana basal y, digamos, infiltran ese tejido y los tejidos circundantes. Esto es lo que se utiliza como diagnóstico para, en muchos casos, por ejemplo, esto es el test de Papa Nicolau, que ha producido un inmenso descenso en el número de carcinomas de cuello de útero, aparte de la profilaxis, pero, digamos, lo que es la revisión. Pues, se ve rápidamente si el epitelio es normal, con sus células diferenciadas, con un núcleo pequeño o grandotas, como son las células de un epitelio. En una lesión precancerosa, los núcleos ya son grandes, las células están proliferando, su morfología es anormal. Y en una lesión tumoral, el carcinoma ya es invasivo, todas las células son indiferenciadas, los núcleos son muy grandes, hay poco citoplasma y las células han adquirido características de invasión. Luego veremos cuáles son. Esto la pongo entera. Otra clasificación, que también es importante, como ahora veremos, desde el punto de vista funcional o de nuestro entendimiento del tumor, es el origen tisular. La mayor parte de los que llaman los tumores más, los big killers, digamos, los más relevantes, son carcinomas, porque son tumores de origen epitelial. Del epitelio pulmonar, del epitelio de lo que es la piel, del cuello de útero, del epitelio intestinal. Entonces, son lesiones que afectan fundamentalmente al epitelio. Tenemos otro tipo de lesiones, como por ejemplo las leucemias, en las cuales las células de origen son células mesenquimales, células de origen mesodérmico, que son las células de la sangre. Lo mismo que pasa con los sarcomas. Son células de origen mesenquimal, de origen mesodérmico y los tumores, digamos, se caracterizan porque son tejidos, tumores de tejidos que tienen su origen ahí. También tenemos tumores neuronales o endoteliomas en los endotelio vascular. Y esto tiene una cierta relación, aunque esto hay gente que discreparía con ello, pero en el desarrollo del cáncer está muy asumido que hay una serie de pasos moleculares, a nivel molecular, que son muy característicos en los cánceres epiteliales. Es decir, la adquisición progresiva de lesiones genéticas que van acumulándose y llevan a la malignidad final. En cambio, en el caso de los tumores mesenquimales, leucemias y sarcomas, es muy frecuente la existencia de translocaciones cromosómicas características, que son la lesión inicial y predominante. Es decir, la lesión que realmente lleva todo el proceso tumoral hacia adelante. Esto todo es muy básico, pero si en cualquier momento me queréis preguntar cualquier cosa, me podéis preguntar. Vamos, que no hay problema porque me paréis. Pero bueno, estos son simplemente comentarios generales de algunos aspectos importantes. Luego, la incidencia varía según el origen del tejido, obviamente. La mayor parte de los tumores son de origen epitelial, primero porque los epitelios son tejidos altamente proliferativos y segundo porque los epitelios son tejidos muy expuestos. Todos ellos están hacia afuera, con lo cual están expuestos, pues el epitelio del colon está expuesto a cualquier cosa que hayamos comido o que comamos a lo largo de nuestra vida. La piel, por supuesto, al sol o cualquier compuesto tóxico, etcétera. Por lo tanto, son proliferativos y además están expuestos a daño. De tal manera que los principales tumores, estos casos y muertes, pues son órganos digestivos, estómago, colon, colorectal, pulmón. El pulmón, por supuesto, también. Cáncer de mama, por su naturaleza proliferativa y expuesto a las respuestas hormonales. Reproductive tract se refiere fundamentalmente a próstata, fundamentalmente. Puede ser cuello de útero también, pero vamos, fundamentalmente próstata, por número, digamos. Vejiga, melanoma. Luego tenemos leucemias y linfomas. Tumores del tejido nervioso del sistema nervioso central, que son muy poco frecuentes, más frecuentes en niños, porque en adultos es un tejido realmente muy quiescente. Y otros tipos tisulares que son, digamos, más estables presentan menos tendencia a generar tumores. Luego un aspecto curioso, que lo presento porque, bueno, hay algunos aspectos que es interesante recalcar o pensar en ellos, es la epidemiología. Es decir, las diferencias culturales, geográficas, no solo genéticas, ¿vale? Porque genéticas uno lo podría entender con más facilidad. Obviamente, pues una persona de Indonesia tiene un genoma distinto del mío y por lo tanto puede ser más susceptible al desarrollo de un tumor u otro. Pero no solo eso, hay aspectos geográficos, de tal manera que a lo mejor la población A, viviendo en un determinado sitio, no desarrolla un tipo de tumor, mientras que si se trasladan a otro sitio, pasan a desarrollar un tumor que la gente de ese sitio estaba desarrollando. Con lo cual hay algo del estilo de vida o de la exposición a medios, al medio ambiente que también determina eso. Y vemos que hay tumores, pues por ejemplo, cáncer de mama, que es súper frecuente en los hawaianos, en cambio muy poco frecuente en Israel. La mayor parte de los tumores que se consideran pues como los big killers, los major killers, son más frecuentes en los países desarrollados. Pero bueno, la distinción entre países desarrollados y no desarrollados en respecto al cáncer es a día de hoy todavía un poco confusa porque tampoco nos vamos a engañar, en los países desarrollados somos muy afortunados porque no nos morimos ni de inanición, ni de malaria, ni de cólera. Es decir, en esos otros países hay causas de muerte más importantes que el cáncer por la sensibilidad de que es que la gente se muere y otras cosas antes de llegar a desarrollar un cáncer. Y lo que está pasando, que es lo que se está viendo, es que las enfermedades típicas de los países desarrollados están empezando a aparecer en los países a medida que se van desarrollando. No solamente cáncer, sino como puede ser síndrome metabólico, diabetes, etcétera. Es decir, que están incorporando nuestras enfermedades. Pero en cualquier caso que existe mucha heterogeneidad geográfica, lo cual significa que hay una exposición al medio que es importante. Pasando ya al aspecto más biológico, de manera muy simplista, hemos dicho que es una enfermedad de base genética. Es decir, hay alteraciones de la expresión génica. ¿Cómo se producen esas alteraciones de la expresión génica? Bueno, en condiciones normales, como sabéis, tenemos un gen normal que tiene DNA que va a producir una proteína. Una proteína normal en cantidades normales. Eso es lo que pone arriba. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues podemos tener mutaciones puntuales o delecciones puntuales, de tal manera que aquí tenemos en rojo marcada el aspecto anormal del asunto. Podemos tener una proteína anormal, es decir, una proteína mutada que funciona de forma extraña, o una proteína truncada, es decir, perdemos la proteína. Perdemos la función de la proteína. Podemos tener duplicaciones o amplificaciones génicas, de tal manera que tenemos una proteína normal, pero en cantidades excesivas, en cantidades en las que no debería estar. Otra cosa que puede ocurrir son generalmente lo que son o reordenamientos cromosómicos, traslocaciones o delecciones grandes, de tal forma que si el gen que tenemos, por ejemplo, pasa a estar controlado por la expresión de otro gen que se expresa en más cantidades, esto pasa muy frecuentemente en las leucemias, se expresan genes bajo el control de los genes de las inmunoglobulinas o del receptor de los linfocitos T, que son genes que se expresan mucho en linfocitos, se pasan a expresar donde no deberían y tenemos una proteína normal, pero que se expresa en cantidades excesivas o fuera de contexto, que siguen siendo cantidades excesivas, es decir, excesivas para el nivel que en esa célula deberían tener. O se pueden producir proteínas de fusión, es decir, una proteína quimérica que tiene un extremo 5', un extremo amino terminal, hablando de la proteína, que viene de un sitio y un extremo carbosis terminal que viene de otro. Se genera una proteína híbrida que tiene funciones nuevas e interfiere con el desarrollo normal. ¿Cómo se produce esto? Bueno, existen, esto es digamos el aspecto biológico de cómo se producen esas mutaciones. Mutaciones puntuales y de lecciones se producen en la secuencia codificante, obviamente, pueden producirse por daño genético inducido por factores externos, como puede ser la luz, el rayo ultravioleta, por exposición a tóxicos o simple y sencillamente por errores en la replicación, que son escasos, pero ocurren. Tenemos amplificaciones génicas que pueden llevar a la amplificación de regiones grandes, lo que se llama Large Homogeneously Stained Regions, es decir, regiones grandes que se han amplificado, o minicromosomas, que es lo que se llama Double Minutes, que son cromosomas muy pequeñitos, circulares, que llevan información génica y que se amplifican en cantidad bastante grande, lo cual produce un incremento de la expresión génica. Ahora veremos cómo se produce eso. Reordenamientos cromosómicos, ya lo hemos visto. Y además de eso, digamos, es un proceso, de alguna manera, un poco una reacción en cadena. A medida que se van produciendo alteraciones génicas, tocamos más y más genes que a su vez llevan a la desregulación de mecanismos que, por ejemplo, conservan la estabilidad del genoma. De tal manera que llegamos a, puede ser lo que se llama inestabilidad de microsatélites, que son cachitos pequeños, lo que son los microsatélites, regiones repetidas, que cambian a lo largo del genoma, o llegamos a tener inestabilidad cromosómica. Esto es un cariótipo de un tumor de un paciente. Como veis, hay miles de copias de todo. Es decir, es una célula completamente aberrante desde el punto de vista de su dotación génica. Esto, hasta hace poco, había muchas hipótesis. Esto es muy reciente. Esto se publicó el año pasado. La hipótesis de la cromotripsis, que básicamente es la rotura del cromosoma, lo que se refleja aquí como una explosión del cromosoma, y cromoanagénesis, que sería la síntesis de nuevo de cromosomas. Estos dos dibujos describen lo mismo, pero como de nuevo he puesto dos dibujos distintos. Pero básicamente, si tenemos un cromosoma normal, aquí tenemos ABCD, cada cosa está en su sitio. Cuando hay una mutación, por ejemplo, en P53, P53 se encarga de controlar el daño que se produce en el genoma. Y si hay daño en el genoma, P53 lo detecta, le da un tiempo a la célula para que lo repare mediante una serie de mecanismos. Si no se repara, se induce la muerte de la célula. Si P53 no está, esto no pasa. Entonces, añadiendo efectos, factores nuevos, se produce una rotura catastrófica del cromosoma que, como los mecanismos de reparación siguen estando, se reordena, pero obviamente se reordena como buenamente puede. De tal forma que hay partes que se pierden, partes que quedan en cromosomas, en minute chromosomes, y otras partes que quedan completamente desreguladas. Esto es más o menos lo mismo aquí. Y lo que ocurre con esto es que, aquí tenemos diferentes ejemplos. Si tenemos este gen, por ejemplo, FOXR1. Pues FOXR1, que normalmente está aquí, cuando se reordena el cromosoma se queda translocado bajo MLL, que normalmente está en otro sitio completamente distinto. De tal manera que se crea una proteína de fusión oncogénica entre MLL y FOXR1. Bueno, podemos perder esto, FOXR7, que no lo conocía de nada. Pero se puede perder que es un supresor tumoral. O podemos tener un gen como MYC, que pasa a formar parte de un cromosoma circular que se amplifica y se produce un enorme incremento de la respuesta. Ese es un mecanismo molecular de creación de alteraciones, por decirlo de alguna manera, de una sola atacada. Porque realmente el proceso produce un montón de alteraciones de una sola vez. Otro mecanismo en el que no voy a entrar nada más que en esta diapositiva son los mecanismos epigenéticos. Esto da para 20 clases. Es decir, no sé si os... Bueno, algunos os lo habrán explicado, otros no os lo habrán explicado. Son alteraciones de la expresión génica que se producen sin interferir con la secuencia. Es decir, la secuencia del DNA es la que es, no se producen cambios, pero digamos que la razón de las modificaciones epigenéticas es que todas nuestras células, como bien sabéis, tienen el mismo genoma, pero unas expresan unos genes y otras expresan otros. Esto está regulado por modificaciones que se producen fundamentalmente a nivel de las histonas y que determinan la accesibilidad de determinadas regiones a la transcripción. Es decir, determinadas regiones se cierran y determinadas regiones se abren. De tal manera que en un músculo se expresan proteínas de músculo y no de una neurona. Entonces, esto en cáncer también queda desregulado. De tal manera que, por ejemplo, lo que puede ocurrir es que un gen que sea necesario como supresor tumoral se metile, es lo que se llama la metilación en la zona del promotor, eso elimina la expresión del gen y aunque el gen no está mutado ni translocado, la maquinaria que se encarga de expresar genes lo lee como decir, este no hay que leerlo, este no hay que tocarlo porque está cerrado. Entonces, así se pierden. Esto es un área de muchísima investigación hoy en día. Se sabe cada vez más, cada día se descubren cosas nuevas y es potencialmente un área terapéutica en expansión porque todas estas modificaciones son modificaciones potencialmente reversibles. ¿Vale? Revertir una mutación es muy difícil, específicamente en el sitio en el que está. Revertir una traslocación es muy difícil. Esto son modificaciones químicas llevadas a cabo por enzimas de tal manera que, de forma no muy controlada todavía, pero con determinados fármacos podemos revertir estos procesos si son aberrantes y recuperar la expresión de genes que de otra manera habían quedado cerrados, pero que están intactos, simple y sencillamente están bloqueados, por decirlo de alguna manera. Pero de esto no voy a comentar más. Otra causa posible de inducción de alteraciones son los virus. Los virus también producen cáncer en humanos. El más característico de ellos dentro de los virus de DNA son los papilomavirus que producen el carcinoma de útero. Como ya sabéis, ahora ya hay vacunas para esto también y es porque las proteínas en concreto de estos virus interfieren con el ciclo celular como luego veremos. Otros virus producen tumores por mecanismos no completamente entendidos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, probablemente porque induce una inflamación crónica del hígado. El virus de Epstein-Barr, quizá porque produce una activación de MYC, pero tampoco está claro. Y por otra parte, el virus de Epstein-Barr no siempre está asociado con el proceso tumoral. Y los virus de RNA, de nuevo, o bien desconocido, o bien como por ejemplo en el caso del SIDA y la asociación con el sarcoma de Kaposi, no es que directamente produzca el tumor. Lo que ocurre es que las células T que se encargan de luchar contra las células tumorales aberrantes en el virus del SIDA están disminuidas. Con lo cual, no existen esas células que controlan a las células tumorales y por lo tanto, se produce una expansión de las células tumorales. Otro aspecto, es, digamos, otro elemento que puede inducir todos esos cambios, o algunos de ellos, es la presencia de carcinógenos, carcinógenos químicos o físicos. Y aquí tradicionalmente, en los estudios, esto es uno de los modelos experimentales más clásicos de tumorigenesis y de progresión tumoral. Si tenemos, por ejemplo, un epitelio, la piel, y tratamos con un compuesto iniciador, por ejemplo de NBA, produce mutaciones de ras en la piel. Esto es un elemento iniciador, por sí solo no induce tumor. Se necesita la adicción de un promotor, que en este caso son ésteres del formol, que activan señales proliferativas de la proteína quinasa T y llevan a mutaciones de P53. Y la aplicación repetida del promotor, después del iniciador, lleva a la aparición del tumor. Es decir, una serie de lesiones consecutivas, inducidas por agentes externos, lleva a la aparición del tumor en un modelo muy definido. Aquí se han hecho muchísimos estudios de progresión tumoral con estos modelos. Y se han descubierto cosas que son interesantes. Una de ellas es que, si el iniciador lo aplicamos a día de hoy y el promotor lo aplicamos dentro de un montón de tiempo, aún así el tumor sigue apareciendo. Esto es una evidencia, que luego recuperaré cuando os hable de ello, de que la célula que ha sufrido la alteración es una célula que es capaz de vivir mucho tiempo. Es decir, si vosotros cogeis un epitelio y lo tratáis con un iniciador, y eso produce mutaciones de ras, si esas mutaciones de ras se producen en un queratinocito, eso se pierde. Se debería perder con el tiempo. Con lo cual, aunque luego aplicaseis el promotor, no debería pasar nada, porque las células que tuvieron el ras mutado ya se perdieron hace tiempo. Sin embargo, no es así. Si tú tratas con el promotor mucho tiempo después, las células estaban mutadas. Lo cual indica que la célula que sufrió la primera alteración era una célula, probablemente una célula madre del epitelio, capaz de sobrevivir durante todo ese tiempo. Si se invierten, no necesariamente se produce cáncer. La aplicación del promotor y luego el iniciador. Si la señal del promotor es demasiado débil. Es decir, hay una serie de requisitos que hacen que sea difícil tener cáncer. Con las estadísticas que os he enseñado al principio, podría parecer lo contrario. Pero lo cierto es que tener cáncer es algo, desde el punto de vista biológico, extraordinariamente difícil porque nuestros organismos, nuestras células, están diseñados muy bien. Entonces, en condiciones normales, cualquier daño al DNA de cualquier tipo es controlado y la célula o lo corrige o se muere. Pero, eso ocurre si, y solo si, el daño que se ha producido no interfiere con ese proceso. Es decir, si el daño que se ha producido interfiere con la reparación, interfiere con la muerte celular, proporciona una ventaja, entonces se rescata ese daño que, de otra manera, debería haber sido eliminado. En condiciones normales, es decir, todos estamos sufriendo, a lo largo de nuestra vida, miles, probablemente millones, no me sé los números, pero están por ahí, de traslocaciones, de mutaciones, muchas de ellas se reparan y las que no se reparan las células se mueren. Y, de hecho, pues, incluso, con esos números tan altos que he dicho, la mayor parte de la gente que desarrolla un tumor, desarrolla un tumor de un tipo. Es decir, es algo extraordinariamente infrecuente, extraordinariamente raro, lo que pasa es que se selecciona. Y ahora veremos al final, digamos, un poco el componente evolutivo de la progresión tumorada. Finalmente, esto, bueno, esto está en relación con el aspecto, creo que es el último, así, más o menos, general. En relación con los carcinógenos, está el hecho, que ya hemos comentado antes, de que las lesiones, digamos, el cáncer es una enfermedad de la edad, que está relacionado con lo que os he dicho, hay una acumulación de daño genético a lo largo del tiempo, incluso, aunque no sea de la exposición, meramente la generación de radicales libres como producto del metabolismo o la acumulación de errores aleatorios, incrementa el riesgo de padecer cáncer y, por supuesto, cuanto más tiempo está uno expuesto a un carcinógeno, pues más rápido o mayor porcentaje de posibilidades tiene de padecer un determinado tipo de tumor. Esto es, tumores de vejiga en trabajadores de industria química expuestos a un determinado compuesto. Pues cuanto más tiempo están expuestos, más rápido y más porcentaje desarrollan el tumor. ¿Cuáles son los tipos globalmente, vale? De una manera muy general, esto muchos de vosotros ya lo sabéis, los tipos de lesiones que causan tumores. Bueno, pues hay lesiones dominantes y lesiones recesivas. Una lesión dominante es aquella en la cual, como cualquiera que haya estudiado genética sabe, la alteración de uno único, de un solo, uno solo de los alelos del gen, produce el fenotipo tumoral. Es decir, es un gen cuya presencia mutada se impone de manera dominante a los otros controles y lleva a la creación de un oncogen. Es decir, el proto-oncogen, como pueden ser Sark o Ras, están en condiciones normales en la célula, pero cuando se activan, ahora veremos qué es lo que pasa, pues inducen una respuesta y no necesitan absolutamente nada más. Estos fueron los primeros que se descubrieron y se descubrieron porque muchos de ellos son activados por virus. Como sabéis, los primeros oncogenes se descubrieron a raíz de las activaciones de proto-oncogenes o proto-oncogenes víricos activados en los virus. Y la otra opción son los supresores tumorales. Es decir, son genes que son recesivos. De tal manera que la pérdida, la mutación de una de las copias no tiene ninguna consecuencia porque la copia buena sigue completamente siendo capaz de llevar a cabo la función que tiene. Pero cuando se pierden las dos, se produce la aparición del fenotipo tumoral porque ya no tenemos dos copias buenas. Esto es lo que llevó a la hipótesis de Knudson, que es lo que se llama la hipótesis de los 2-Hits. Y él lo descubrió estudiando cánceres hereditarios. La mayor parte de los cánceres no son hereditarios, son esporádicos, prácticamente todos. Pero hay algunos síndromes que producen cáncer. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen hereditariamente una copia mutada de un supresor tumoral. En una persona que no lo tiene, por ejemplo, retinoblastoma, esto es un retinoblastoma, un tumor en la retina, en el ojo, no hereditario. ¿Qué necesita tener una persona para llegar a tener retinoblastoma? Bueno, pues retinoblastoma, el gen retinoblastoma, ARB, es un supresor tumoral. De tal manera que si se produce una mutación en uno de ellos, no pasa nada. Y tiene que producirse otra mutación en esa misma célula que ya tenía la primera, para que se produzca la conversión a un oncogen. Eso es muy raro. De tal manera que el retinoblastoma no hereditario ocurre con una frecuencia bajísima. Pero, si una persona ha recibido heredada una copia mutada de retinoblastoma, las posibilidades de que la otra se mute son mucho más altas. Y no necesita nada más, porque esa primera mutación, que para esa persona es la primera en su vida, ya desencadena el proceso tumoral. Así se han descubierto por los síndromes tumorales muchos de los genes supresores tumorales más importantes. Retinoblastoma, responsable del retinoblastoma familiar. El síndrome del IFRA-OMENI, cuyo responsable es P53, que controla el daño al DNA, como luego veremos. La poliposis atenomatosa familiar, que está controlada por APC. O, por ejemplo, dentro de los más conocidos, por ejemplo, BRCA1, BRCA2, que son los genes característicos que tienen las personas, que tienen susceptibilidad a padecer cáncer de mama y de ovario. O, por ejemplo, este, que luego lo veremos, el síndrome de Fonny-Pell-Lindau. Todos ellos se producen porque, de repente, la mayor parte de los Wilms, o Fonny-Pell-Lindau, o IFRA-OMENI, se dan cuenta de que esas personas hacen los pedigris de los cruces de esas familias y se dan cuenta de que esas personas tienen susceptibilidad a padecer un tumor. Y se preguntan por qué. Y lo que ven es que hay una pérdida de la otra copia. De hecho, se especula primero genéticamente, y luego se comprueba. Entonces, ahora ya vamos a ver un poco con el esquema de Hannah-Hann y Weinberg, primero, cuáles son los mecanismos más clásicos necesarios en los procesos de carcinogénesis secuencial. Más clásicos, como por ejemplo, en carcinogénesis epitelial. Primero, los muestro aquí en una diapositiva y luego vamos con un poco más de detalle con cada uno de ellos. Hay muchas rutas bioquímicas, etcétera. Repito, no pretendo que las aprendáis y las queréis mirar, están en los libros de texto. Pretendo que entendáis el concepto. Es decir, ¿por qué razón tocando en diferentes sitios se producen esos efectos? Uno de ellos es, digamos, uno de los mecanismos que es necesario es adquirir autosuficiencia frente a los factores de crecimiento. La mayor parte de los tejidos no crecen al azar. Necesitan factores de crecimiento durante el desarrollo, en condiciones normales o en otro tipo de condiciones, para crecer. Y cuando no hay factores de crecimiento, no crecen. De tal manera que si se produce una autosuficiencia, es decir, si de alguna manera consiguen bypasear la necesidad de esos factores y siguen creciendo en ausencia de los mismos, el organismo no tiene control sobre ellos, porque aunque no le está suministrando los factores, el tejido está creciendo de todas maneras. De forma completamente inversa, tenemos la insensibilidad a los señores que inhiben el crecimiento. Hay señales de dentro del organismo que le dicen a una célula o a un tejido, quieto ahí. Ya has crecido lo que tenías que crecer, ya has proliferado lo que tenías que proliferar, quédate quieto ahí. Si el tejido se hace insensible a esa señal, a ese freno, entonces el organismo tampoco tiene manera de frenarle en ese contexto. La siguiente es la evasión de la apoptosis. La apoptosis, como sabéis, es muerte celular programada que está inducida en este contexto como una respuesta al daño del genoma. Es decir, la célula detecta que hay daño y dice, no lo puedo reparar. Bueno, pues entonces el alakiri. O sea, entra en una ruta de apoptosis. Si la alteración genética va y pasea o de alguna manera previene la muerte por apoptosis, ya tenemos una célula que tiene daño pero no se muere como debería. Luego, potencial replicativo ilimitado. En principio, las células no crecen forever and ever. Tienen un límite específico que está determinado determinado por la presencia de los telómeros. Si ese límite, que ahora veremos también cómo también se va y pasea, de nuevo tenemos una manera de escapar a las señales de control. Otro aspecto muy obvio es la angiogénesis. Como podéis imaginar, un tumor necesita vascularización. Es decir, el oxígeno y el aporte de nutrientes, el tumor lo necesita un montón. Si no hay capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos, el tumor no tiene capacidad de irrigación, por lo tal está limitado. Tiene que buscar alguna manera de conseguir ese riego y ese aporte de nutrientes que necesita para crecer. Y mientras no lo consiga, no puede crecer más allá de un cierto punto. Y finalmente, dentro de este bloque, aunque es ligeramente distinto, es la invasión tisular y la metástasis, que no tiene nada que ver con la supervivencia del tumor, pero es muy importante porque es básicamente lo que mata a los pacientes. La capacidad del tumor de salir de su sitio e infiltrar nuevos órganos e interferir con la función y con la fisiología del organismo, básicamente. Todo esto, todas estas lesiones cooperan. Como veréis luego en los esquemas, muchos de los genes que están involucrados participan en unas y en otras. Como sabéis, si habéis estudiado metabolismo, todo está interrelacionado y cuando subes una cosa puedes bajar la otra. Entonces, no todas ellas son necesarias todo el rato, pero muchas de ellas sí son necesarias y el orden en el que pueden ocurrir es bastante variable, pero digamos que en general confluyen de tal manera que tienes que conseguir tocar todos esos palos para que realmente el tumor pueda poner en peligro la vida del paciente al margen desde el punto de vista médico. Esta es la primera parte, digamos el primero de los elementos, autosuficiencia frente a los factores de crecimiento. Repito que esto lo podéis mirar en los libros de bioquímica que lo explicarán mucho mejor que yo, pero básicamente tenemos un factor de crecimiento que generalmente o de una manera paradigmática actúa a través de receptores tirosina quinasa y esto fosforila proteínas que fosforila proteínas y aquí tenemos cascadas de quinasa hasta la náusea y al final se activan factores de transcripción que activan un programa génico, es decir, la célula responde a un factor de crecimiento induciendo una serie de genes que es lo que las células hacen para responder a cualquier señal una célula tumoral se las apaña para prescindir de esto ¿cómo lo hace? bueno, pues lo que puede hacer es secretar el factor de manera autocrina es decir, la célula se apaña para producir este factor ella misma con lo cual no necesita que nadie se lo dé de fuera esa es una primera manera una sobreexpresión de un factor o una expresión estópica que no debería producirse o bien incluso para crino la célula tumoral consigue que el estroma tumoral o por ejemplo por efecto de la inflamación proporcione a las células tumorales esos factores que necesitan para crecer ¿vale? otra manera de hacerlo es ya empezar a meter mutaciones en los genes que participan en el proceso en rojo están aquellos que son oncogenes es decir, aquellos que con mutar una copia se produce la aparición del fenotipo tumoral porque lo que hacen es normalmente acelerar un proceso generalmente proliferativo es decir, se mete una mutación de tal manera que RAS no necesita que nadie lo fosforile porque está constitutivamente fosforilado con lo cual la célula está como si estuviese recibiendo señal de proliferación todo el rato o RAF en cambio hay otros genes como por ejemplo aquí Sibiel que causan ubiquitinación y proteolisis de estos factores de tal manera que cuando este está se encarga de degradar este receptor entonces este es un supresor tumoral porque si falta una copia sigue habiendo otra y degrada el factor tienen que faltar las dos para que esto ya no se degrade y siga señalando en cambio este es un oncogen porque con que haya una copia mutada que esté activada constitutivamente está todo el rato soltando señal hacia abajo ¿me seguís? espero solo es hasta las 5 y media no os preocupéis es más o menos ya lo hemos visto es un poco redundante y finalmente el último factor que tenemos son los factores de transcripción que son los genes que se activan como consecuencia de la cascada los factores de transcripción también pueden estar mutados aquí tenemos UNIFOS que se juntan para formar el factor de transcripción AP1 y si tenemos el factor de transcripción mutado que se comporta como si estuviese activado tenemos activación de la transcripción y activación de la señal siguiente aspecto insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento tenemos una señal que se recibe desde fuera que induce una serie de frenos básicamente todos ellos son frenos que están constantemente regulando el ciclo celular estamos bien están los cromosomas bien está todo bien podemos seguir dividiéndonos sí tenemos que seguir dividiéndonos no nadie nos está diciendo nada entonces de aquí todos estos frenos la mayor parte de estos frenos son son supresores tumorales porque son genes de los cuales hay que perder las dos copias porque mientras haya un freno todo está frenado tienes que perder los dos para que el sistema no se frene de ninguna manera y siga para adelante varios de estos supresores tumorales como P16 o P15 por ejemplo en algunos tumores se pierden por poner una conexión con lo que os he dicho antes por alteraciones epigenéticas se produce la metilación de los promotores de P15 o P16 y se pierde la expresión del gen otros en rojo son los oncogenes como por ejemplo tenemos la ciclina D o este que es el virus del papiloma que inhibe funcionalmente retinoblastoma que es un supresor tumoral entonces este actúa como un oncogen porque regula este que es un supresor tumoral y todos ellos como veis participan a diferentes niveles del proceso lo mismo pasa con P53 si hay una copia sigue siendo capaz de detectar si hay daño de inducir apoptosis etcétera si no hay ninguna pues entonces el proceso sigue para adelante y luego finalmente tenemos claro las factores las propias señales si perdemos la capacidad de recibir las señales que inhiben el crecimiento pues es como si no hubiese esas señales evasión de la apoptosis esta positiva es más larga que las otras pero de nuevo voy a ir voy a ir bastante deprisa porque lo que tenemos aquí digamos es la activación de una serie de cascadas que llevan a la producción de la muerte celular la liberación de citocromo de la mitocondria activación de caspasas etcétera la cuestión es que aquí hay algunas proteínas que facilitan el proceso y otras proteínas que lo inhiben por ejemplo BCL2 que se descubrió BCL2 viene de bisel linfoma porque se descubrió en folicular en linfoma folicular y es una proteína que se encarga de inhibir la apoptosis sencillamente en los linfomas foliculares se sobreexpresa de manera excesiva con lo cual aunque la célula tiene la lesión no se muere y como no se muere sigue acumulando alteraciones esto lo paso potencial replicativo ilimitado el siguiente aspecto esto tiene que ver con lo que se llama el límite de Heiflich que es el hecho de que las células normales no transformadas tienen una vida limitada en cultivo en humanos por ejemplo son 50 o 60 divisiones population doubling en pollos son 30 o 40 en ratones son 40 o 50 y eso está controlado por la longitud de los telómeros que se encuentran como sabéis son secuencias específicas que se encuentran al final de los cromosomas y que protegen la estabilidad cromosómica y que cada vez que se replica la célula se van haciendo más cortos en la mayor parte de las células que no tienen la enzima la telomerasa que es la que se encarga de rellenar esos huecos esta telomerasa fundamentalmente se encuentra en células madre de células progenitoras en células diferenciadas no se encuentra de tal manera que a medida que se van perdiendo los telómeros lo que ocurre es que la célula primero detecta eso y entra en senescencia y si no lo detecta lo que pasa es que la pérdida de los telómeros produce una inestabilidad del cromosoma de tal forma que tendríamos un poco lo que hemos visto antes en la cromotripsis es decir el cromosoma se entra en un proceso de fusión de cromosomas traslocaciones roturas y de alguna manera en este jaleo se producen mutaciones que rescatan este daño cromosómico pero ya las células están completamente cambiadas desde el punto de vista genómico y finalmente se lleva a un proceso tumoral otro aspecto esto lo voy a contar aquí es la angiogénesis los tumores requieren angiogénesis si su tamaño es mayor de medio o un milímetro es decir si quieren crecer más allá de ese tamaño necesitan vascularización no pueden crecer más allá de ese tamaño con lo cual pueden pasar en ese tamaño durante años hasta que se produzca alguna mutación que permita que el tumor reciba esa irrigación atraiga esa irrigación además de eso los tumores generalmente funcionan en condiciones de anaerobiosis en condiciones de baja concentración de oxígeno utilizan la glicólisis lo que se conoce como el efecto Barbour porque normalmente tienen un metabolismo muy alto y además tienen poco acceso a oxígeno con lo cual están primero acostumbrados a vivir con poco oxígeno pero además de eso uno de los sensores es esta proteína que se llama HIF-1-alfa hypoxia inducible factor 1-alfa en baja concentración de oxígeno este factor es estable es una proteína se une a sus secuencias en el DNA y activa un factor que es VGF que es el factor vascular endotelial growth factor factor de crecimiento vascular endotelial que promueve la angiogénesis condiciones normales cuando hay un incremento de la concentración de oxígeno hay una proteína que es un sensor de oxígeno que se encarga de modificar HIF-1-alfa de tal forma que lo hidroxila aquí y es reconocido por esta proteína a su vez que es una ligasa que lo ubiquitina y lo degrada ¿qué pasa? esta proteína es un supresor tumoral de tal manera que en aquellas personas en las que se pierde Fonipel-Lindau lo que pasa es que HIF-1-alfa es estable todo el rato de tal manera que se produce digamos la célula se siente aunque no lo esté como si estuviese todo el rato en baja concentración de oxígeno y si está en baja concentración de oxígeno no le importa porque se encarga de secretar este factor que lo que hace es atraer nuevos vasos sanguíneos y en las personas que tienen una mutación de VHL que es un supresor tumoral que participan en los síndromes hereditarios se producen hemangioblastomas y otro tipo de tumores y finalmente el último aspecto de estos de estos bloques sería la invasión tisular y la metástasis que no tiene repito tanto que ver con las propiedades que permiten la supervivencia del tumor como la característica del tumor que hace que el tumor sea mortal y es la capacidad del tumor de salir fuera del tejido digamos que el tumor está creciendo de una manera más o menos benigna pero se mantiene dentro del tejido de la lámina basal pero en un determinado momento se va a romper esta lámina basal y el tumor migra ahora esta migración no es un proceso no es digamos simple y sencillamente porque se rompe la membrana basal las células tumorales se liberan a la sangre y ya está no las células tumorales tienen que tener y haber conseguido un montón de propiedades celulares antes de conseguir tener la capacidad no solo de salir sino de luego ir a donde tienen que ir y llegar a los órganos a los que tienen que llegar ¿qué quiere decir esto? bueno pues que la metástasis es un proceso molecular y celular extraordinariamente complejo que no es meramente mecánico es decir no es que el tumor crece mucho rompe la membrana basal y entonces las células salen a la sangre y ya está de eso nada es muchísimo más complejo de eso primero el tumor tiene que tener ya de por sí no solo el tamaño de romper la membrana basal tiene que ser un tumor que haya adquirido propiedades oncogénicas capacidad de autorrenovación porque una célula que no tiene capacidad de autorrenovación puede salir a la sangre pero ¿qué más nos da? llega donde llegue y ya no va a poder hacer nada tiene que tener ya capacidad de autorrenovación tiene que ser capaz de tener la capacidad de generar angiogénesis como hemos visto antes porque si va a otro sitio y crece y no es capaz de atraer vasos sanguíneos de nuevo no sirve para nada tiene que ser capaz de sobrevivir en la circulación cosa que no es tan fácil porque hay otros tipos celulares que se encargan de que eso no pase y las células generalmente necesitan señales para sobrevivir tiene que ser capaz de hacer lo que se llama el homing es decir llegar a un órgano y en ese órgano sentirse a gusto como para generar una metástasis las metástasis de los diferentes tipos de tumores tienen tropismos es decir no cualquier tumor produce metástasis en cualquier sitio cada tipo de tumor tiene tendencia a generar metástasis en un órgano es lo que se llama la hipótesis del seed and soil el suelo y las semillas es decir cada uno fructifica y prospera en un determinado entorno y por lo tanto ser capaz de colonizar esto se consigue a través de una serie de activaciones esto me lo voy a pasar porque es larga y básicamente la conclusión es la misma que antes es decir hay genes que favorecen este proceso y genes que lo retardan esto lo consiguen a través de lo que se llama la transición epitelio-mesenquimal o ENT de sus siglas en inglés epitelio-mesenquimal transition la transición epitelio-mesenquimal es un proceso que no es exclusivo del desarrollo tumoral es un proceso que ocurre durante el desarrollo del organismo consiste en la conversión de células como su nombre indica células que están en un epitelio se convierten en células con un fenotipo mesenquimal que básicamente quiere decir fibroblasto capacidad migratoria las células en un epitelio normalmente están como las latas de coca cola en un pack de coca cola están apiladas todas así como cilindros perfectamente colocadas y de ahí no se pueden mover tienen que ser capaces de salir y de moverse de ahí y eso es de lo que se encarga la transición epitelio-mesenquimal en desarrollo normal la transición epitelio-mesenquimal es necesaria si habéis estudiado algo de desarrollo al menos los de biología para la formación del sur dentro del surco primitivo la formación del mesodermo que se forma a partir del ectodermo o por ejemplo y en esta diapositiva se ve muy bien para la formación de lo que se llama la cresta neural esto es en un embrión el primer tubo neural es decir la formación del primer tubo esta sensación transversal dará origen al sistema nervioso a la médula y aquí estas células como veis tienen una morfología lo que sería tipo fibroblasto que están saliendo o están moviéndose es un proceso biológico que ocurre durante el desarrollo normal y los tumores lo utilizan por decirlo de alguna manera para migrar existe un equilibrio entre lo que es transición epitelio-mesenquimal y la reversa que aquí no lo veréis porque está muy mal enfocado pero es lo que se llama la mesenquimal epitelio-transition es decir las células son capaces de recuperar un fenotipo cambiar migrar llegar a otro sitio adquirir de nuevo un fenotipo epitelial con la adquisición de marcadores eso es lo mejor aquí que es un poquito más grande tenemos unas células epiteliales que se caracterizan porque tienen una polaridad a pico basal hay una parte que está abajo y una parte que está arriba pierden esa polaridad pierden las uniones entre membrana y a medida que se diluye la membrana estas células son capaces de perdón son capaces de migrar ir a órganos nuevos y en esos órganos nuevos generar la metástasis esto es más o menos una representación de lo mismo efectivamente entonces haciendo un sumario con un caso haciendo recapitulando con un caso práctico esto es un estudio relativamente reciente esto es del año pasado en el que se hace deep sequencing es decir secuenciación completa del genoma de diferentes tumores en este caso carcinomas de pulmón y se califican todas las mutaciones que se encuentran y las colocan dentro de las categorías que hemos visto esto significa que un 74% de las mutaciones están relacionadas a ver perdón un 74% de los tumores tienen mutaciones que están relacionadas con en este caso apoptosis un 55% tienen mutaciones que están relacionadas como veis obviamente los porcentajes suman más de 100 porque la mayor parte de los tumores tienen muchas mutaciones que tocan cada uno de los diferentes grupos que hemos visto por ejemplo ese 55% de tumores que presentan mutaciones que promueven alteraciones proliferativas tienen mutaciones en Carras NGCR BRAF RB2 etcétera es decir si se miran los tumores se ve en cambio algunas otras asociaciones como por ejemplo inflamación que en el caso de los tumores de pulmón no se encuentran y algunas otras que no os he mencionado pero veremos brevemente después es decir realmente en los tumores hoy en día que disponemos de herramientas más potentes cuando puedes secuenciar el genoma entero del tumor puedes ver que efectivamente todos estos sistemas están tocados y que hay muchas maneras en las que los mecanismos de control se han ido perdiendo a lo largo del proceso tumoral ahora vamos a comentar un poco mecanismos adicionales además de estos que también hay que tener en cuenta y que están ganando digamos importancia a lo largo de los años uno de ellos que ya lo comentaba antes era la epigenética que quizá debería haberle hecho un dibujito pero en cualquier caso otro es la plasticidad celular hasta ahora casi todos los aspectos que hemos mencionado casi todas las rutas que hemos mencionado están muy relacionadas con la proliferación celular es decir estamos concibiendo el cáncer por eso es por lo que el esquema de Hannah a mí me parece un poco limitado se centra el cáncer en una alteración proliferativa obviamente el cáncer tiene una alteración proliferativa pero no es solo eso y una de las razones que demuestra que no es solo eso como veremos luego es que de hecho la proliferación de los tumores es uno de los pocos aspectos que hoy en día se pueden controlar es decir lo que haces con un paciente cuando le das quimio es cargarte todas las células proliferativas y eso lo haces con mucha eficiencia pero hay más en el tumor hay un aspecto de diferenciación en el aspecto de cambio del estado celular de la identidad celular y eso implica alteraciones que activan que interaccionan con reguladores del desarrollo que quiero decir con reguladores del desarrollo están todos aquí mezclados pero son rutas de señalización que no son necesarias para la proliferación pero son necesarias para el establecimiento de la identidad celular durante el desarrollo tenemos por ejemplo lo que son las caderinas aquí se muestran algunas luego tenemos la ruta de Notch Notch es un señalizador que tiene muchísimos papeles a lo largo del desarrollo de muy diferentes tipos celulares tenemos la ruta de WIND tenemos la ruta de Sonic Hedgehog que interacciona a través de Smutzen y todas ellas son básicamente señales de activación de transcripción que no determinan proliferación o no proliferación sino cambios en la identidad celular lo que se produce son cambios que hacen que la célula adquiera un fenotipo y ahora veréis por qué eso digamos es importante porque la proliferación es un aspecto pero no es el único aunque hasta ahora ha sido el que más importancia se le ha dado esto relaciona con el siguiente aspecto que quiero comentar que es digamos el origen esto lo pongo todo de una vez ¿cuál es el origen de la célula tumoral? es decir cuando tenemos un tumor obviamente ese tumor se ha originado a partir de una célula normal en algún punto esa célula era normal pero esa célula normal ¿de dónde venía? y en este aspecto es donde tenemos que estudiar lo que son las células madres es decir las células madres son las que se encargan de regenerar todo el tejido y atención que lo que es autorrenovación no es lo mismo que proliferación autorrenovación es un mecanismo de división celular asimétrico por el cual una célula madre es capaz de generar dos células hijas una de las cuales es idéntica a ella y esto lo hace porque la división es asimétrica y parte de las proteínas de la célula madre se van a una y otra parte de las células se van a la célula hija de tal manera que esta célula hija digamos aquí el concepto en español se traduce mal porque stem se traduce como madre digamos la célula stem en inglés sería de stem cell tiene dos daughter cells y una de estas vuelve a ser como su célula original pero vuelve aquí y la otra la otra va a tener mucha capacidad proliferativa y de diferenciación y es la que va a dar origen a todos los linajes es decir hay una expansión del sistema y la cuestión es las células tumorales vienen de donde de donde vienen vienen de una célula que se desdiferencia vienen de una célula que ya es una célula madre y esto es un papel que está derivado por el oncogén entonces para eso os explico brevemente para aquellos que no lo sepáis la mayor parte de los tejidos del organismo están mantenidos por células madres desde luego los epitelios desde luego el sistema hematopoyético todos aquellos que tienen un mecanismo que tienen un turnover muy alto están mantenidos por células madre de tal manera que estas células madres son células que tienen capacidad de autorrenovación en el contexto en el que lo he dicho van a originar una célula que se diferencia y estas células ya no pueden volver atrás se diferencian y van a llevar en un determinado momento a lo que se llama el lineage commitment que es básicamente el punto de compromiso el punto de no retorno en el cual una célula y ahora veremos el ejemplo quizás mejor verlo sobre el ejemplo esto es el sistema hematopoyético el desarrollo de la sangre tenemos una célula madre hematopoyética que vive en la médula ósea y que va a dar origen a los linfocitos B a los linfocitos T a las células NK macrófagos células dendríticas plaquetas y eritrocitos esta célula no es ninguna de todas ellas y es capaz de dar origen a todas ellas y además estas células son muy poquitas y sin embargo son capaces de originar todos los eritrocitos que están en la sangre y eso lo hacen porque aquí hay intermediarios multipotentes que ya no tienen capacidad de autorrenovación pero que tienen una enorme capacidad de proliferación ¿vale? se expanden muchísimo y generan todos los tipos celulares del organismo tradicionalmente y ahora volvemos al cáncer se pensaba la teoría esta era la interpretación simplista que había antes del cáncer casi como una línea celular las células se dividen pum 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 y tenemos un montón y todas las células tumorales son iguales bueno si tú haces si tú coges células de un cáncer humano y las inyectas en un ratón inmunodeficiente la mayor parte de ellas no son capaces de recapitular el tumor no solo en pacientes no solo en ratones en los años 50 en Estados Unidos hicieron experimentos que hoy por supuesto ningún comité épico te permitiría en los cuales a pacientes de cáncer les inyectaron sus propias células tumorales ¿por qué? porque uno de los problemas que ha habido siempre con esto es que se dice cada vez que las células de los ratones en humanos no crecen igual no tienen el mismo ambiente y dije bueno no hay problema yo cojo un paciente terminal de cáncer de colon cojo una serie de células y se las inyecto en el muslo no va a haber ningún rechazo son del mismo paciente si las pongo en el mismo sitio y comprobaron que aunque inyectases un millón de células el tumor no reaparecía es decir la mayor parte de las células que forman el tumor no son capaces de regenerar el tumor y eso aunque parece extraño en realidad no lo es tanto entonces hace unos 10 años empezaron a hacer estudios en los cuales empezaron a purificar las células del tumor en función de diferentes marcadores y se inyectaban las diferentes subpoblaciones y se comprobó que solo algunas de esas subpoblaciones eran capaces de regenerar el tumor en los ratones y otras no esto tiene mucho sentido y se entiende muy bien si lo comparáis con un sistema normal imaginad el sistema hematopoyético el desarrollo de la sangre yo cojo la sangre imaginaos que la sangre fuese un tumor para entendernos ¿vale? conceptualmente y yo digo esto está lleno de eritrocitos digo es que los eritrocitos son aquí la madre del cordero si yo busco algo para destruir la hemoglobina me cargo todos los eritrocitos me cargo el tumor mentira te cargas todos los eritrocitos pero la célula que genera los eritrocitos es una célula madre que está en la medula osa y que desde luego la hemoglobina ni la ha visto ni la va a ver si tú haces un estudio genético como se están haciendo hoy en día montones de ellos del tumor y de la masa tumoral vas a encontrar montones de cosas y ahora que se puede hacer el genoma completo se encuentran más cosas pero las posibilidades de encontrar cuál es el evento genético que al principio de todo está determinando cuál es el origen de la masa tumoral son relativamente pequeñas entonces lo que dice la teoría de las células madres tumorales es sencillamente que el tumor está jerárquicamente organizado como un tejido mantenido en células madres y la mayor parte o una gran parte de la masa tumoral son células diferenciadas que por supuesto hay que eliminar pero que no son capaces de regenerar el tumor no sé si habéis entendido eso conceptualmente es digamos el aspecto más importante de lo que os quiero comunicar que no son todas las células del tumor no son iguales y no basta cuando uno piensa que un paciente de un tumor un paciente recae instintivamente piensa que es que han quedado células tumorales han quedado algunas células tumorales han quedado las células tumorales que son capaces de regenerar el tumor no cualquiera porque cualquiera no basta entonces esto lo llevo aquí es básicamente lo que tú tienes en las terapias actuales tú tienes un tumor que está mantenido por su célula madre tumoral cancer stencer entonces lo que tú haces hoy en día es eliminar toda esta masa que prolifera que forma la mayor parte de la masa tumoral pero ocurre que las células madre tumorales están muy ocultas muy escondidas muy protegidas de daño porque son células madres son células quiescentes son células muy poco sensibles son células que proliferan poco no son sensibles a tratamientos antiproliferativos y aunque tú te cargas todo el resto del tumor al final acaban siendo capaces de regenerar el tumor y un ejemplo muy sencillo es si os fijáis en los efectos que tiene la quimioterapia una de las primeras cosas que pasa en muchos tratamientos de quimioterapia es que la gente pierde el pelo ¿por qué se pierde el pelo? se pierde el pelo porque las células del folículo piloso que proliferan mucho son necesarias para formar el pelo son radicalmente afectadas por la quimioterapia y entonces el pelo desaparece pero cuando quitas la quimio el pelo vuelve a salir porque la célula madre que produce el pelo sigue ahí por suerte obviamente porque si hubieses cargado las células madres del pelo te habías cargado las otras células madres y te habías cargado el paciente pero la cuestión es que las células madres tumorales son resistentes a la mayor parte de las terapias de la misma manera que las células madres del pelo son resistentes a la quimioterapia las otras no mientras estás con quimio se te cae el pelo pero después te vuelve a crecer eso es básicamente el fundamento entonces hay que buscar de alguna manera si es que es posible de no solamente eliminar la masa proliferativa que repito hay que hacerlo sino de de alguna forma eliminar esas células no simplemente decir no todas las células tumorales todas pero con matices es decir especialmente esas porque muchas de ellas no iban a ser capaces de hacer nada esto está condicionado por lo que esto me lo paso digamos esto está en relación con la forma en la que se produce la progresión tumoral los modelos de progresión tumoral que os he enseñado antes y el modelo de Hannah Hannibainberg esto se ha sacado en paper en Nature de estudios de leucemia que se hicieron hace dos o tres años el modelo que se seguía es un poco este hay un elemento inicial que sería en este caso es F que es de gene fusion de la traslocación inicial y luego se acumula uno se acumula otro se acumula otro y entonces tenemos una secuencia lineal de tal manera que se van acumulando mutaciones y acabamos así lo que se piensa hoy en día y esto es conceptualmente un poco difícil de distinguir del modelo tradicional pero por lo menos que poder explicarlo de alguna manera es que básicamente lo que hay es una selección natural y de hecho los modelos el hombre que descubrió esto Mel Griffith y que lo propone siempre dice esto es cancer goes back to Darwin esto es selección natural tú tienes a ver, para adelante tú tienes una población y esta población evoluciona y una muta por aquí y otra muta por allá y esta a su vez muta por aquí y muta por allá y van generando una radiación algunas de ellas son seleccionadas otras no unas de ellas quedan quiescentes otras no y cuando se ven digamos atacadas desde fuera por ejemplo por la quimio y la radio muchas van a morir pero algunas no de tal manera que el tumor es bastante difícil de eliminar esto es un review que está sacado de un paper del año pasado creo de Cell en el que lo que hacen es que hacen y en ese aspecto es en lo que me refería que la secuenciación del genoma es muy potente hacen deep sequencing de 21 tumores de mama ¿qué es el mama? 21 tumores de mama distintos secuencian el genoma completo de los 21 distintos y luego identifican en cada uno de ellos además lo hacen antes del tratamiento y en la recaída identifican para cada uno de ellos todas las lesiones genéticas miran cuáles son comunes cuáles son distintas y miran la evolución que hay dentro de cada uno de los tumores a lo largo de la vida del paciente eso es muy difícil de hacer en pacientes porque en pacientes normalmente lo único que uno puede hacer es mirar al paciente a diagnóstico y si recae después de la terapia porque obviamente la mayor parte de los pacientes cuando los tratas es porque tienen enfermedad a lo mejor una persona lleva desarrollando un cáncer de mama 20 años pero obviamente tú no lo has visto ni lo has podido estudiar porque no lo sabes porque no es clínico ni lo ves pero las células que quedan llevan si las analizas con suficiente profundidad y toda la población llevan la información genética de de dónde vienen de la misma manera que digamos si tú analizas nuestro genoma y el de los monos puedes ver que hay un punto de convergencia en el pasado entonces así se ven que digamos que hay oleadas esto serían poblaciones digamos el tumor está aquí y estas pequeñas poblaciones son pequeñas mutaciones que llaman driver porque son las mutaciones que realmente empujan el proceso tumoral hay otras que son lo que llaman passengers es decir son mutaciones que han ocurrido que no tienen consecuencia pero como estaban ahí y se transmiten porque la célula se divide pues siguen ahí pero son pasajeras no son realmente las que conducen el tumor entonces se van produciendo oleadas que van cambiando el perfil en los diferentes puntos este diagrama es gráfico pero esto es de nuevo el branching que os enseñaba antes es decir hay ramificaciones esto es por ejemplo un ejemplo de leucemia linfoblástica aguda aquí hay una fusión hay son diferentes tipos de tumores hay mutaciones de RANX1 y TB6 PAS5 y en este en cambio va a tener estas mismas sin embargo la mayor parte del tumor en el estadio de diagnóstico va a tener esto pero ¿qué ocurre? este es el mismo perfil que hemos visto antes pero cuando le aplicas la selección ¿cuál es la selección? esto es el el microenvironment es la selección interna del organismo y en un determinado momento este paciente tiene una clínica en este punto temporal esto progresa el tiempo va para allá y le aplicas la quimioterapia y produces una disminución del tumor pero hay clones que se escapan y con el tiempo producen la recaída puedes hacer una terapia dirigida y de nuevo consigues una disminución del clon pero de todo alguno de ellos alguno de ellos se escapa y produce otros tumores o produce metástasis y cada una de esas metástasis pueden ser iguales entre sí o distintas entre sí porque una vez que se han separado cada una de ellas puede seguir su evolución por separado entonces digamos esto demuestra que hay una selección evolutiva dentro del proceso que además se combina con lo que hemos visto antes puede ser un modelo secuencial esto digamos sería poner en una línea ese branching es decir ir seleccionando aquellas ramas que han llevado al progreso tumoral y puede haber en otros casos momentos en los cuales haya crisis como puede ser un proceso de cromotripsis en el cual a lo mejor de una tacada por decirlo de alguna forma en un solo proceso acumules un montón de mutaciones pero eso lleva inexorablemente a la progresión del tumor y esto tiene implicaciones muy importantes para nuestro entendimiento del cáncer y para la curación del mismo porque puede haber en un tumor por ejemplo epitelial tú tienes una iniciación y esta iniciación produce una célula precancerosa una precancer stem cell que como es una stem cell puede entrar en G0 o permanecer quiestente durante muchísimo tiempo es susceptible a la promoción esto es lo que hemos visto antes iniciación y promoción por eso la promoción actúa sobre una célula que ya estaba iniciada y esto lleva a la transformación pero las células madre tumorales tú si tú coges el tumor y matas todas estas células esta célula mantiene puede entrar en G0 puede entrar en quiestencia puedes tener un tumor en lo que llaman dormancy durmiendo durante años y años a lo mejor no se reactiva nunca pero en un determinado momento se puede reactivar porque no estás seguro de que hayas podido eliminarlo las cánceres stem cell y esto simplemente es ilustrativas se han encontrado en todos los tumores que se han estudiado hasta ahora glioblastoma leucemia mieloide crónica cáncer de próstata cáncer de colon cáncer de mama cáncer de pulmón y esto digamos que nos lleva una vez más al principio de la charla estas son las estadísticas lo que ha aumentado o disminuido la mortalidad a los 5 años desde el año 75 hasta ahora en cáncer de próstata la mortalidad ha disminuido en 3,3% en leucemia ha disminuido en 1,3% en hígado se ha incrementado en 2,3% en páncreas prácticamente no ha variado nada esto es la incidencia muertes por cada 100.000 la incidencia perdón y las muertes la mortalidad como veis los cambios son realmente muy 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 pequeños hay por ejemplo un cáncer de mama una disminución del 2,2% por supuesto a los que están en ese 2,2% les parece mucho pero cualquiera que lo miráis de fuera dice bueno con todo lo que hemos aprendido esto es todo lo que podemos hacer realmente en esto no voy a entrar porque no me da tiempo y quiero contaros algún ejemplo un poco más concreto esta es la quimioterapia que se usa hoy en día como la tenéis en la os van a pasar la diapositiva lo veis digamos los diferentes agentes que se usan hoy en día que son todos ellos básicamente cosas dirigidas frente a la proliferación celular o bien contra la síntesis del DNA o bien contra los microtúbulos o bien contra la topoisomerasa en cualquier caso cosas que las células que están dividiendo necesitan e interfieren con ellas hoy en día se ofrecen nuevas posibilidades más específicas es lo que se llama hacer el targeting es decir es buscar una diana muy específica diseñar un compuesto y producir una diana muy concreta y así tenemos por ejemplo el jefitinif para carcinoma de pulmón de células no pequeñas que bloquea epiderma agrofactor trastuzumaf el que se ve de certín contra los tumores de mama ERT positivos todas estas terapias que están aprobadas y que a las farmas les producen inmensas cantidades de dinero si uno mira los estudios clínicos y os estoy poniendo el ejemplo a voleo pero si los miráis más o menos es así podéis ver que uno de estos fármacos está aprobado porque produce un incremento de la supervivencia de 4 meses a 6 meses en una paciente en tercera recaída de 4 meses a 6 meses 2 meses es lo que hace que se aprueben estos pacientes porque uno de estos fármacos porque la paciente se muere igual eso sí se generan inmensas cantidades de dinero se calcula que en Estados Unidos que es donde hacen todas estas cuentas porque miran mucho más el dinero el 99% del gasto sanitario que hace una persona lo hace en el último año de su vida lo cual significa que la mayor parte de ese dinero es dinero tirado si nos entendemos desde el punto de vista clínico porque te vas a morir es decir se invierte una enorme cantidad de dinero en que no te mueras cuando te vas a morir ¿vale? eso es realmente lo que significa y estos fármacos se aprueban y está bien y conceptualmente está muy bien desde el punto de vista biológico y farmacéutico y biotecnológico es muy bueno que se hagan todos estos intentos y yo soy el primero que lo apoya pero es fruto de la desesperación porque realmente es decir incluso aunque tú seas el paciente prolongar tu vida de 4 meses a 6 meses teniendo en cuenta los efectos secundarios que todas estas cosas tienen realmente no es un incremento en la calidad de vida o sea no tiene absolutamente ningún sentido o sea que la teoría es una cosa y la práctica es otra y os voy a poner un ejemplo del Glibeck y con eso ya acabo que es el paradigma de las terapias dirigidas y como la hipótesis de las cánceres de stem cell tiene su relevancia la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que se produce en la célula madre hematopoyética como consecuencia de una traslocación cromosómica que fusiona dos genes BCR y ABL fue la primera traslocación que se descubrió que se conoce como el cromosoma filadelfia porque se descubrió allí fue la primera vez que se vio que había una asociación unívoca entre una determinada alteración genética y un determinado fenotipo tumoral los pacientes que tienen la traslocación 922 producen leucemia mieloide crónica y la traslocación 922 es patognomónica patognomónica de leucemia mieloide crónica estos pacientes evolucionan con el tiempo hacia una crisis elástica de la cual se mueren aproximadamente una mediana de tiempo de unos 5 años y hasta hace poco se los trataba con interferón y bueno algunas otras cosas pero vamos básicamente no existía un fármaco bien y progresan eso es lo que decía progresan de una fase crónica a una crisis plástica con un mediano de tiempo de 5 años y cuando llegan a la crisis plástica pues es incontrolable y se mueren entonces hace unos años se descubrió esta molécula Gliebeck que para la farmacéutica que lo descubrió fue un bombazo y han hecho un quinto de miles de millones con él y es el paradigma de la terapia dirigida lo que cualquier farma querría tener un compuesto químico sencillito de producir que es específico contra una determinada diana porque este compuesto Gliebeck justo inhibe ABL que es la parte quinasa de la traslocación la proteína de fusión se llama BCR-ABL la parte de quinasa es ABL y de una manera muy específica en la proteína de fusión interfiriendo relativamente poco con el ABL normal y esto de hecho es un breakthrough es un descubrimiento muy importante y ha alargado la vida de los pacientes en fase crónica muchísimo pero a pesar de eso los pacientes no se curan y o bien tienen recaídas o bien tienen que estar con el Gliebeck toda la vida porque en el momento en el que quitas el Gliebeck la leucemia aparece ¿por qué? porque las células madre del cáncer de la leucemia meloide crónica son insensibles al Gliebeck inicialmente se pensó que era que es que no entraba en las células madre o que las células madre lo eliminaban porque las células madre tienen bombas de protones que expulsan los compuestos con más eficiencia hoy se sabe que entra y lo que ocurre es que el oncogen lo que está haciendo en la célula madre es distinto de lo que está haciendo en las células diferenciadas de tal manera que lo que está haciendo en las células diferenciadas depende de la actividad quinasa y se puede eliminar interfiriendo la actividad quinasa pero no se interfiere lo que hace en la célula madre es decir es un descubrimiento magnífico alargado de la vida y la calidad de vida de los pacientes muchísimo pero aún así sigue sin curar la enfermedad porque eliminar las células proliferativas no cura la enfermedad porque la célula que produce la enfermedad sigue ahí que es la célula madre tumoral ¿y cómo se puede resolver todo esto? pues aquí ya barro yo para casa y cito a nuestro más brillante colega que es Charles Darwin que dijo sé que la fisiología no puede de ninguna manera progresar excepto mediante los experimentos en animales vivos y es mi más profunda convicción que cualquiera que retrase el progreso de la fisiología comete un crimen contra la humanidad que es lo que yo creo que hacen todos los animal ride activists que bloquean la actividad y la investigación en animales de experimentación la experimentación animal es la única manera porque todo lo que nos experimenten animales no os engañéis se va a experimentar en los pacientes es el paciente el que lo va a tener que suprir al final porque todo lo que no se haya probado antes fuera al final el que lo prueba es el paciente y aquí tengo algunos para que al día de mañana los podáis decir ejemplos de her eye disease comes from birth her hope comes from animal research it's not only surgeons who wear white coats and save lives and most people see a rat we see a cure for cancer estos son anuncios porque en el Reino Unido el problema de los animal ride activists es tremendo no se puede hacer investigación con animales porque se ponen una bomba aunque ya no es tan malo como antes pero básicamente ese es el camino del futuro y esto es lo que os iba a contar de lo mío que no me da tiempo a contaroslo así que acabo con esto en el cual el ratón le dice no te preocupes yo tenía exactamente la misma cosa y me han curado así que nada muchas gracias la misma cosa no te preocupes no te preocupes no te preocupes Gracias por ver el video.